Yeah 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 Off-way, la chancla, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata MP5, te dejas trinco Cuando suena, cierra, ta-ta-ta Dice mi nombre, nunca mi cara Hablan, no tienen data Estoy en el A con mi SA, why you so thirsty? You need some water Con las cones de México, sí, el médico Toma dos, honey horchata No me llamen pavo chinche Revoluce, que eso es de Satan Si es pa' ser dinero, güey de cabeza Si, si, si como Satan Tengo el corazón como el cuello Frío, diciembre, Manhattan Dicen que tienen movie, pero es un movie Es la versión pirata Mucha lata, promo, plata Fumando mata, yeah Off-way, la chancla, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata Yeah, ey J Balbo, big man De esta historia, de eso se trata Tu movie es falsa, por ende, barata Yo soy el mimo, solo que con más plata Ustedes son buenos, pero el ego los mata Uh, mi y yo soy Corbata Jose siempre la tiene en alta Andamos tranquilos, Hakuna Matata Comidome un J Balbo, mil con patata Chato, chillin' con mi gata Él es Ferrari, rojo, Scarlatta Uh, prendido como fogata Más que tú, está ganando más zapata Quiero ser pregunta, ¿cuánto se desgasta? No fumamos mata, pero puro amor como un gasta Mi vida es una película Ya mismo me vuelvo cineasta De eso no me basta Yo quiero más pasta Fuchi, te alejito con la rata En París, no estoy hablando de nata Esa mala cara los delata Los míos de oro, los tíos de lata Los míos real, los tíos pirata Eso va la candidata Hoy quiero una española y una croata Off-way, la chancla, Gucci y la bata Amigos delincuentes y no como tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero cuando lo tratan Ellos bailan bachata Siempre en notas, Hakuna Matata MP5, te deja trinco Cuando suena, se ratatata Amigos delincuentes y no como tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero cuando me luces No, yo quiero más No, yo quiero más Y no, yo quiero más Y no, yo quiero más No, yo quiero más Y no, yo quiero más Y no, yo quiero más Y no, yo quiero más La chancla, Gucci y la bata Amigos delincuentes y no como tata La calle caliente como fogata Aquel trato, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata MP5, te dejas a trinco Cuando suena, cierra tatata Dice mi nombre, nunca mi cara Hablan, no tienen data Estoy en el A con mi SA, why you so thirsty? You need some water Con las cones de México, sí, el médico Toma dos, mi horchata No me llamen pavo chinche, revoluce Que eso es de Satan, si es pa' hacer dinero Voy de cabeza, sí, sí, sí como Zlatan Tengo el corazón como el cuello Frío, diciembre, Manhattan Dicen que tienen movie, pero su movie Es la versión pirata, mucha lata Promo, plata, fumando mata Off-white, la chancla, buche la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente, como fogata Que el tracho, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata Yeah, ey That's the history, that's the strata Two movies falsas, por ende, barata Yo soy el mismo, solo que coma plata Ustedes son buenos, pero el ego los mata Uh, mi y yo soy Corbata Jose, siempre la tiene en alta Andamos tranquilos, Hakuna Matata Comidome un J-Bob de Mil con patata Tanto bien Chillin' con mi gata Él es Ferrari, rojo, escarlata Uh, prendido como fogata Más que tú, estás ganándome zapata Quiero hacer preguntas, cuánto se desgasta No fumamos mata, pero puro amor como un basta Mi vida es una película Ya mismo me vuelvo cineasta Eso no me basta, yo quiero más pasta Fuchi, te alejito con la rata En París no estoy hablando de nata Esa mala cada dos delata Un millón de oro, los tíos delata Lo millón real, los tíos pirata Uh, esta va la candidata Hoy quiero una española y una croata Tata Off-way, la chancla, Gucci y la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero cuando tratan Psss, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, Hakuna Matata MP5, te deja trinco Cuando suena, se ratatata No, 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 no No, 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 no Off-way, la chancla, Gucci y la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata MP5, te dejas trinco Cuando suena, se rata-tata Dice mi nombre, nunca mi cara Hablan, no tienen data Estoy en LA con mi SA, why you so thirsty? You need some water Con las cones de México, sí, el médico Toma dos honey horchata No me llamen pa' bochinche Revoluce, que eso es de Satan Si es pa' hacer dinero, voy de cabeza Sí, 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 como Zlatan Tengo el corazón como el cuello Frío, diciembre, Manhattan Dicen que tienen movie Pero su movie es la versión pirata Mucha lata, promo, plata Fumando mata, yeah Half-White, la chancla, buche la bata Amigos delincuentes, no como Tata En la calle caliente, como fogata Que el trato, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata Yeah, ey That's the history, de eso se trata Tu movie es falsa, por ende, barata Yo soy el mismo, solo que coma plata Ustedes son buenos, pero el ego los mata Uh, mi y yo soy Corbata Jose, siempre la tiene en alta Andamos tranquilos, Hakuna Matata Comidome un J-Bowl de milk con patata ¿Estás muy bien? Chilling con mi gata Él es Ferrari, rojo, escarlata Uh, prendido como fogata Más que tú, estás ganándome zapata Aquí no se pregunta cuánto se desgasta No fumamos mata, pero puro amor como un gasta Mi vida es una película Ya mismo me vuelvo cineasta Eso no me basta Yo quiero más pasta Fuchi, te alejito con la rata En París no estoy hablando de nata Esa mala cara los delata Los míos de oro, los tíos de lata Lo mío es real, los tíos pirata A eso va la candidata Hoy quiero una española y una croata Off-way la chancla, Gucci y la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero cuando tratan Psss, pa' los pies Ellos bailan bachata Siempre en nota, Hakuna Matata MP5, te deja trinco Cuando suena, se rata-tata Música 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 Off-way la chancla, Gucci y la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero con los Tata Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en nota, Hakuna Matata MP5, de oreja trinco Cuando suena, cierra Tata Dice mi nombre, nunca mi cara Hablan, no tienen data Estoy en LA con mi SA, why you so thirsty? You need some water Con la Cone de México, sí, el médico Tomando honey horchata No me llamen pavo chinche, revolucer Que eso es de Satan Si es pa' hacer dinero, voy de cabeza Sí, 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 como Zlatan Tengo el corazón, como el cuello frío Diciembre, Manhattan Dicen que tienen movie Pero su movie es la versión pirata Mucha lata, promo, plata Formando mata, yeah Off-white, la chancla, buche la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente, como fogata Que el trato, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en nota, Hakuna Matata Yeah, ey J-Bow Big Man De hacer historia, de eso se trata Tu movie es falsa, por ende, barata Yo soy el mismo, solo que goma plata Ustedes son buenos, pero luego los mata Uh, mío es su corbata Jose siempre la tiene en alta Andamos tranquilos, Hakuna Matata Comiéndome un J-Bow Big Milk con patata ¿Está todo bien? Chilling con mi gata Él es Ferrari, rojo, escarlata Uh, prendido como fogata Más que tú estás ganándome zapata Aquí no se pregunta cuánto se desgasta No fumo o mata, pero puro amor como un gasta Mi vida es una película Ya mismo me vuelvo cineasta De eso no me basta Yo quiero más pasta Fuchi, te alejito con la rata En París no estoy hablando de nata Esa mala cara, dos de lata Los míos de oro, los tíos de lata Los míos real, los tíos pirata Esa va la candidata Hoy quiero una española y una croata Off-white, la chancla, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero cuando tratan Ellos bailan bachata Siempre en nota, saco una matata MP5, te deja trinco Cuando suena, cierra ta 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 No, 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 no La calle plena,stenco Las que al finales De eso se necesitan Yeah, 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 yeah Off-white la chanca, Gucci la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero con los tatas Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, Hakuna Matata MP5, de oreja trinco Cuando suena, cierra tatata Dice mi nombre, nunca mi cara Habla, no tienen data Estoy en el A con mi SA, why you so thirsty? You need some water Con la Cone de México, sí, el médico Tomando honey horchata No me llamen pa' bochinche Revolucer que eso es de Satan Si es pa' hacer dinero, voy de cabeza Si, si, si como Zlatan Tengo el corazón como el cuello Frío, diciembre Manhattan Dicen que tienen movie, pero su movie Es la versión pirata Mucha lata, promo plata Formando mata, yeah Off-white la chancla, Gucci la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero con los tatan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, Hakuna Matata Yeah, ey J Balvin, man Desde la historia, de eso se trata Two movies falsos, por ende, barata Yo soy el mismo, solo agrego más plata Ustedes son buenos, pero luego los mata Uh, mí y yo su corbata Jose siempre la tiene en alta Andamos tranquilos, Hakuna Matata Comido con un J Balvin, mil con patata ¿Está tú bien? Chilling con mi gata Él es Ferrari, rojo, escarlata Uh, prendido como fogata Más que tú, estás ganándome zapata Quiero ser pregunta cuánto se desgasta No fumamos mata, pero puramos como un basta Mi vida es una película Ya mismo me vuelvo cineasta De eso no me basta Yo quiero más pasta Fuchi De alejito con la rata En París no estoy hablando de nata Esa mala cara los delata Un millón de oro a los tíos de lata Lo mío real, los tíos pirata Hasta ahora la candidata Hoy quiero una española y una croata Off-white, la chancla, Gucci y la bata Amigos delincuentes y no como tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero con los tratan Ellos bailan bachata Siempre en nota, Hakuna Matata MP5 te deja trinco Cuando suena ser ratatata Off-white, la chancla, Gucci y la bata Amigos delincuentes y no como tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero con los tratan Pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en nota, Hakuna Matata MP5 te deja trinco Cuando suena ser ratatata Dice mi nombre, nunca mi cara Habla, no tienen data Estoy en LA con mi SA Why you so thirsty? You need some water Con las cones de México Sí, el médico Tomando honey horchata No me llamen pa' bochinche Revoluce que eso es de Satan Si es pa' hacer dinero Voy de cabeza Sí, sí, sí como Zlatan Tengo el corazón como el cuello Frío, frío, diciembre, Manhattan Dicen que tienen movie Pero su movie es la versión pirata Mucha lata, promo, plata Fumando mata Off-white, la chancla, Gucci y la bata Amigos delincuentes y no como tata La calle caliente como Fogata Que el tracho, pero cuando tratan Shhh, pa' los pies Ellos bailan bachata Siempre en nota, Hakuna Matata Yeah De esta historia, de eso se trata Tu movie es falsa, por ende, barata Yo soy el mismo, solo que con más plata Ustedes son buenos, pero el ego los mata Uh, mío y yo soy Corbata Jose siempre la tiene en alta Andamos tranquilos, Hakuna Matata Comido en un J-Bob y Mil con patata Chato bien Chilling con mi gata Él es Ferrari, rojo, escarlata Uh, prendido como Fogata Más que tú, está ganándome zapata Aquí no se pregunta cuánto se desgasta No fumamos mata Pero puro amor como un basta Mi vida es una película Ya mismo me vuelvo cineasta De eso no me basta Yo quiero más pasta Fuchi De alejito con la rata En París no estoy hablando de nata Esa mala cara los delata Los míos de oro, a los tíos de lata Los míos real, los tíos pirata Esta va la candidata Hoy quiero una española y una croata Off-white, la chancla, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente como Fogata Que el tracho, pero cuando tratan Shhh, pa' los pies Ellos bailan bachata Siempre en nota, Hakuna Matata MP5 Te deja trinco Cuando suena Sierra, ta, ta, ta Música 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 Off-white, la chancla, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente como Fogata Que el tracho, pero cuando tratan Psh, pa' los pies Ellos bailan bachata Y ellos bailan bachata Siempre en nota, Hakuna Matata Yeah, ey Off-white, la chancla, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente como Fogata Que el tracho, pero cuando tratan Shhh, pa' los pies Ellos bailan bachata Siempre en nota, Hakuna Matata Yeah, ey J-Bob, la chancla Duster historia, de eso se trata Two movies falsas, por ende, barata Yo soy el mismo, solo que con más plata Ustedes son buenos, pero el ego los mata Uh, mi y yo su corbata Jose siempre la tiene en alta Andamos tranquilos, Hakuna Matata Comiéndome un J-Bob de milk con patata Chato bien, chillin' con mi gata Él es Ferrari, rojo, Scarlatta Uh, prendido como Fogata Más que tú, está ganándome zapata Aquí no se pregunta cuánto se desgasta No fumo a un mata, pero puro amor como un guasta Mi vida es una película Ya mismo me vuelvo cineasta De eso no me basta Yo quiero más pasta Fuchi, de alejito con la rata Hasta en París, no estoy hablando de nata Esa mala cara los delata Los míos de oro, los tíos de lata Los míos real, los tíos pirata Uh, esta va la candidata Hoy quiero una española y una croata Off-white, la chancla, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente como Fogata Que el tracho, pero cuando tratan Ellos bailan bachata Siempre en nota, Hakuna Matata MP5, te deja trinco cuando suena Sierra, ta, ta, ta Música 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 Off-white, la chancla, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente como Fogata Que el tracho, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata MP5, te abeja trinco Cuando suena, cierra ta-ta-ta Dice mi nombre, nunca mi cara Habla, no tienen data Estoy en el A con mi S.A., why you so thirsty? You need some water Con la Cone de México, sí, el médico Toma dos, honey horchata No me llamen pavo chinche Revoluce, que eso es de Satan Si es pa' hacer dinero, voy de cabeza Sí, 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 como Zlatan Tengo el corazón como el cuello Frío, diciembre, Manhattan Dicen que tienen movie Pero su movie es la versión pirata Mucha lata, plomo, plata Formando mata, yeah All right, la chancla, buchi la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente, como fogata Que el tacho, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata Yeah, ey J Balvin, man De esta historia, de eso se trata Tu movie es falso, por ende, barata Yo soy el mismo, solo que goma plata Ustedes son buenos, pero el ego los mata Uh, mí y yo soy Corbata Jose siempre la tiene en alta Andamos tranquilos, Hakuna matata Comidome un J Balvin, mil con patata Chilin' con mi gata Él es Ferrari, rojo, Scarlatta Uh, prendido como fogata Más que tú, hasta ganándome zapata Quiero hacer preguntas, cuánto se desgasta No fumamos mata, pero puro amor como un guasta Mi vida es una película Ya mismo me vuelvo cineasta De eso no me basta, yo quiero más pasta Fucci, de alejito con la rata En París no estoy hablando de nata Esa mala cara los delata Los míos de oro, los tíos de lata Los míos real, los tíos pirata A esta hora la candidata Hoy quiero una española y una croata Off-way la chancla, Gucci la bata Amigos delincuentes y no como tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata MP5, te deja trinco Cuando suena, cierra ta-ta-ta Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Offway, la chanca, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata MP5, te dejas a trinco Cuando suena, cierra, ta-ta-ta Dice mi nombre, nunca mi cara Habla, no tienen data Estoy en el A con mi SA, why you so thirsty? You need some water Con las cones de México, si, el médico Toma dos, honey, horchata No me llamen pavo chinche, revoluce Que eso es de Satan, si es pa' hacer dinero Güey de cabeza, si, si, si como Zlatan Tengo el corazón como el cuello, frío Diciembre, Manhattan Dicen que tienen movie, pero es un movie Es la versión pirata Mucha lata, promo, plata, fumando mata Offway, la chancla, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata Yeah, ey That's the history, de eso se trata Tu movie es falsa, por ende, barata Yo soy el mismo, solo que con más plata Ustedes son buenos, pero el ego los mata Uh, mí, yo soy Corbata Jose, siempre la tiene en alta Andamos tranquilos, Hakuna Matata Comidome un J-Bob y Mil con patata ¿Está tú bien? Chilling con mi gata Él es Ferrari, rojo, escarlata Uh, prendido como fogata Más que tú, está ganándome zapata Aquí no se pregunta cuánto se desgasta No fumamos mata, pero puro amor como un basta Mi vida es una película Ya mismo me vuelvo cineasta De eso no me basta, yo quiero más pasta Fuchi, de alejito con la rata En París no estoy hablando de nata Esa mala cara los delata Un millón de oro a los tíos de lata Lo mío es real, los tíos pirata Uh, eso va la candidata Hoy quiero una española y una croata Off-way, la chancla, Gucci y la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero cuando lo tratan Ellos bailan bachata Siempre en notas, Hakuna Matata MP5, te deja trinco Cuando suena, se ratatata Y la chancla Yeah, 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 yeah Off-white, la chancla, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata MP5, te orejas trinco Cuando suena, cierra, ta-ta-ta Dice mi nombre, nunca mi cara Hablan, no tienen data Estoy en LA con mi SA Why you so thirsty? You need some water Con las cones de México Sí, el médico, tomando honey horchata No me llamen pa' bochinche Revoluce el queso es de Satan Si es pa' hacer dinero, voy de cabeza Sí, 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 como Zlatan Tengo el corazón como el cuello Frío, diciembre, Manhattan Dicen que tienen movie Pero su movie es la versión pirata Mucha lata, promo, plata Fogando, mata Off-white, la chancla, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente, como fogata Que el trato, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata Ya, ey J-Bow, big man De esta historia, de eso se trata Tu movie es falsa, por ende, barata Yo soy el mismo, solo griego es más plata Ustedes son buenos, pero el ego los mata Uh, mí y yo su corbata Jose siempre la tiene en alta Andamos tranquilos, hakuna, matata Comidome un J-Bow, de mil con patata Chanto bien, chillin' con mi gata Él es Ferrari, rojo, escarlata Uh, prendido como fogata Más que tú, estás ganándome zapata Aquí no se pregunta cuánto se desgasta No fumo o mata, pero puro amor como un basta Mi vida es una película Ya mismo me vuelvo cineasta Eso no me basta, yo quiero más pasta Fuchi, te alejito con la rata En París no estoy hablando de nata Esa mala cara, los delata Los míos de oro, los tíos de lata Los míos real, los tíos pirata Esta va la candidata Hoy quiero una española y una croata Off-white, la chancla, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero con lo tratan Pse, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata MP5, te deja trinco Cuando suena, se ratatata La chancla, la chancla, la chancla, la chancla Yeah, 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 yeah Off-white, la chanca, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente, como fogata Que el trato, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata MP5, de oreja trinco Cuando suena, cierra ta-ta-ta Dice mi nombre, nunca mi cara Hablan, no tienen data Estoy en LA con mi SA Why you so thirsty? You need some water Con las cones de México Sí, el médico, tomando honey horchata No me llamen pa' bochinche Revoluce, que eso es de Satan Si es pa' hacer dinero, voy de cabeza Sí, 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 como Zlatan Tengo el corazón como el cuello Frío, diciembre, Manhattan Dicen que tienen movie Pero su movie es la versión pirata Mucha lata, promo plata Fumando mata Yeah Off-white, la chancla Buche y la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente, como fogata Que el trato, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata Yeah Ey J-Bow, big man De hacer historia, de eso se trata Tu movie es falsa, por ende, barata Yo soy el mismo, solo grego más plata Ustedes son buenos, pero luego los mata Uh, mí y yo su corbata Jose siempre la tiene en alta Andamos tranquilos, hakuna matata Comidome un J-Bob, el milk con patata Están muy bien Chillin' con mi gata Él es Ferrari, rojo, escarlata Uh, prendido como fogata Más que tú estás ganándome zapata Quiero ser pregunta cuánto se desgasta No fumo o mata Pero puro amor como un basta Mi vida es una película Ya mismo me vuelvo cineasta Eso no me basta Yo quiero más pasta Fuchi De alejito con la rata En París no estoy hablando de nata Esa mala cara los delata Los míos de oro, los tíos de lata Los míos real, los tíos pirata Uh, eso va la candidata Hoy quiero una española y una croata Oh, baila chanclas, Gucci y la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero con lo tratan Ellos bailan bachata Siempre en nota, hakuna matata MP5, te deja trinco Cuando suena, se ratatata ¡Suscríbete al canal! Yeah, 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 yeah Off-white, la chanca, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero no tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, Hakuna Matata MP5, de oreja trinco Cuando suena, se ratatata Dicen mis nombres, nunca mi cara Hablan, no tienen data Estoy en LA con mi SA Why you so thirsty, you need some water Con las cones de México, sí, el médico Tomando grimo y horchata No me llamen pa' bochinche Revoluce que eso es de Satan Si es pa' hacer dinero, güey de cabeza Sí, 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 como Zlatan Tengo el corazón como el cuello Frío, diciembre, Manhattan Dicen que tienen movie, pero su movie Es la versión pirata Mucha lata, promo plata, fumando mata Off-white, la chancla, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero no cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre nota, Hakuna Matata Yeah, ey Ya mismo me vuelvo cineasta Eso no me basta Yo quiero más pasta Fucci, te alejito con la rata En París no estoy hablando de nata Esa mala cara, dos de lata Los míos de oro, los tíos de lata Los míos real, los tíos pirata A esta hora la candidata Hoy quiero una española y una croata Off-white, la chancla, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero no cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre nota, Hakuna Matata MP5, te deja trinco Cuando suena, cierra, ta, ta, ta La chancla, ta, 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 ta La chancla, ta, 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 ta Yeah, 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 yeah Off-White, la chanca, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente, como fogata Que el trato, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, Hakuna Matata MP5, te orejas trinco Cuando suena, cierra, ta-ta-ta Dice mi nombre, nunca mi cara Hablan, no tienen data Estoy en LA con mi SA Why you so thirsty? You need some water Con la Cone de México Sí, el médico, tomando honey horchata No me llamen pa' bochinche Revoluce que eso es de Satan Si es pa' hacer dinero, voy de cabeza Sí, 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 como Zlatan Tengo el corazón como el cuello Frío, diciembre, Manhattan Dicen que tienen movie Pero su movie es la versión pirata Mucha lata, promo, plata Formando mata Yeah Off-white, la chancla, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente, como fogata Que el trato, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, Hakuna Matata Yeah De esta historia, de eso se trata Tu movie es falsa, por ende, barata Yo soy el mismo, solo que con más plata Ustedes son buenos, pero el ego los mata Uh, mío y yo su corbata Jose siempre la tiene en alta Andamos tranquilos, Hakuna Matata Comido en un J-Bob y Mil con patata Chato bien Chilling con mi gata Él es Ferrari, rojo, escarlata Uh, prendido como fogata Más que tú, está ganándome zapata Aquí no se pregunta cuánto se desgasta No fumamos mata Pero puro amor como un basta Mi vida es una película Ya mismo me vuelvo cineasta De eso no me basta Yo quiero más pasta Fuchi, de alejito con la rata En París no estoy hablando de nata Esa mala cara los delata Los míos de oro, los tíos de lata Los míos real, los tíos pirata Esta va la candidata Hoy quiero una española y una croata Off-white, la chancla, Gucci y la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente, como fogata Que el trato, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, Hakuna Matata MP5, te deja trinco Cuando suena, cierra, ta, ta, ta Música 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 Off-white, la chancla, Gucci y la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente, como fogata Que el trato, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, Hakuna Matata MP5, te deja trinco Cuando suena, cierra, ta, ta, ta Dice mi nombre, nunca mi cara Habla, no tienen data Estoy en el A con mi SA Why you so thirsty, you need some water Con las cones de México, sí, el médico Tomando honey horchata No me llamen pavo chinche Revoluce, que eso es de Satan Si es pa' hacer dinero, voy de cabeza Sí, 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 como Zlatan Tengo el corazón, como el cuello Frío, diciembre, Manhattan Dicen que tienen movie, pero su movie Es la versión pirata Mucha lata, promo, plata Fumando mata, yeah Off-white, la chancla, Gucci y la bata Amigos delincuentes, no como Tata En la calle caliente, como Fogata Que el tracho, pero cuando tratan Fis pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, Hakuna Matata Yeah, ey J-Bow, big man Dice la historia, de eso se trata Tu movie es falsa, por ende, barata Yo soy el mismo, solo que coma plata Ustedes son buenos, pero el ego los mata Uh, mío es su corbata José siempre la tiene en alta Andamos tranquilos, Hakuna Matata Comiendo un J-Bow de mil con patata Chato bien Chilling con mi gata Él es Ferrari, rojo, escarlata Uh, prendido como Fogata Más que tú estás ganándome zapata Aquí no se pregunta cuánto se desgasta No fumo o mata, pero puro amo como un guasta Mi vida es una película Ya mismo me vuelvo cineasta Eso no me basta, yo quiero más pasta Fuchi, de alejito con la rata En París no estoy hablando de nata Esa mala cara los delata Lo mío es de oro, a los tíos de lata Lo mío es real, los tíos pirata Esta va la candidata Hoy quiero una española y una croata Off-white, la chancla, Gucci y la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente, como Fogata Que el trato, pero cuando lo tratan Pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata MP5, te deja trinco Cuando suena, se ratatata Estamos listos de lata En el�ard No se atreve Quienla La chancla La chancla Tata Quienla Quienla Yeah, 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 yeah Off-white la chancla, Gucci la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente, como fogata Que el trato, pero con lo tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata MP5, te orejas trinco Cuando suena, cierra, ta-ta-ta Dice mi nombre, nunca mi cara Hablan, no tienen data Estoy en el A con mi SA, wey, so thirsty You need some water Con la Cone de México, sí, el médico Toma dos honey horchata No me llamen pavo chinche Revoluce, que eso es de Satan Si es pa' hacer dinero, voy de cabeza Sí, 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 como Zlatan Tengo el corazón, como el cuello, frío Diciembre, Manhattan Dicen que tienen movie, pero su movie Es la versión pirata Mucha lata, promo, plata, fumando mata Off-white, la chancla, buche la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente, como fogata Que el trato, pero con lo tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata Yeah, ey J Balvin, man Duster, historia, de eso se trata Tu movie es falsa, por ende, barata Yo soy el mismo, solo que goma plata Ustedes son buenos, pero luego los mata Uh, mi y yo soy colpata Jose siempre la tiene en alta Andamos tranquilos, Hakuna Matata Comiéndome un J Balvin, Milko, Patata ¿Está tú bien? Chilling con mi gata Él es Ferrari, rojo, Scarlatta Uh, prendido como fogata Más que tú, hasta ganándome zapata Quiero ser pregunta cuánto se desgasta No fumamos mata, pero puro amo como un guasta Mi vida es una película Ya mismo me vuelvo cineasta Eso no me basta, yo quiero más pasta Fuchi, de alejito con la rata En París, no estoy hablando de nata Esa mala cara los delata Los míos de oro, los tíos de lata Los míos real, los tíos pirata Esto va la candidata Hoy quiero una española y una croata Tata Off-way, la chancla, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente, como fogata Que el trato, pero con lo tratan Pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en nota, Hakuna Matata MP5, te deja trinco cuando suena Sierra, ta, ta, ta La chancla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mp5 de oreja trinco cuando suena si ratatata dice mi nombre nunca mi cara habla no tienen data estoy en el lake con mi essay why you so thirsty you need some water con las cones de mexico si el médico tomando honey horchata no me llamen pavo chinche revolucer que eso es de satan si es pa hacer dinero voy de cabeza si 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 como slatan tengo el corazón como el cuello frío diciembre manhattan dicen que tienen movie pero es un movie es la versión pirata mucha lata promo plata formando mata up right la chancla buche la bata amigos delincuentes no como tata en la calle caliente como fogata que el tracho pero cuando tratan disipan los pies ellos bailan bachata siempre nota que una matata yeah hey desde la historia de eso se trata tu movie es falso y por ende es barata yo soy el mismo solo que goma plata ustedes son buenos pero luego los mata uh mi y yo soy corbata jose siempre la tiene en alta andamos tranquilos hakuna matata comiéndome un jay bob y mil con patata está todo bien chilling con mi gata el de ferrari rojo escarlata uh prendido como fogata más que tú estás ganándome zapata quiero hacer preguntas cuánto se desgasta no fumamos mata pero puro amo como un basta mi vida es una película ya mismo me vuelvo cineasta de eso no me basta yo quiero más pasta fuchi de alejito con la rata en parís no estoy hablando de nata esa mala cara los delata los míos de oro a los tíos de lata lo mío real los tíos pirata a la candidata hoy quiero una española y una croata tata off-white las chanclas gucci las batas amigos delincuentes no como tata la calle caliente como fogata que el trato pero cuando tratan ellos bailan bachata siempre nota hakuna matata mp5 te deja trinco cuando suena cierra tata etc. i i i i i i ¡Gracias! Yeah, 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 yeah Off-white la chanca, Gucci la bata, amigos delincuentes, no como tata La calle caliente como fogata, que el trato pero con los tatas Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hakuna matata MP5 de oreja trinco, cuando suena cierra tatata Dice mi nombre, nunca mi cara, habla, no tienen data Estoy en LA con mi SA, why you so thirsty, you need some water Con la Cone de México, sí, el médico Tomando honey horchata, no me llamen pa' bochinche, revolucer que eso es de satan Si es pa' hacer dinero, voy de cabeza, sí, 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 como Zlatan Tengo el corazón como el cuello, frío, diciembre Manhattan Dicen que tienen movie, pero su movie es la versión pirata Mucha lata, plomo plata, fumando mata, yeah Off-white la chancla, Gucci la bata, amigos delincuentes, no como tata La calle caliente como fogata, que el trato pero con los tatas Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hakuna matata, yeah J Balvin, man Desde la historia, de eso se trata Tu movie es falsa, por ende, barata Yo soy el mismo, solo rego más plata Ustedes son buenos, pero luego los mata Uh, mi y yo su corbata Jose siempre la tiene en alta Andamos tranquilos, hakuna matata Comidame un J Balvin, mil con patata Chato bien, chillin' con mi gata Él es Ferrari, rojo, escarlata Uh, prendido como fogata Más que tú, está ganándome zapata Quiero ser pregunta cuánto se desgasta No fumamos mata, pero puro amor como un basta Mi vida es una película Ya mismo me vuelvo cineasta De eso no me basta, yo quiero más pasta Fuchi, te alejito con la rata En París, no estoy hablando de nata Esa mala cara los delata Los míos de oro, los tíos de lata Los míos real, los tíos pirata Hasta ahora la candidata Hoy quiero una española y una croata Off-white, la chancla, Gucci y la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente como fogata Que el trato pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre notas a cuna matata MP5 te deja trinco Cuando suena cierra ta 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 Música 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 Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Off-white la chanca, Gucci las vatas Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente como Foggata Aquel trato, pero con los tatas Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata MP5, te deja trinco Cuando suena, cierra ta-ta-ta Dice mi nombre, nunca mi cara Habla, no tienen data Estoy en el A con mi SA Why you so thirsty? You need some water Con la Cone de México Sí, el médico Toma dos honey horchata No me llamen pavo chinche Revoluce el queso es de Satan Si es pa' hacer dinero Voy de cabeza Sí, sí, sí como Zlatan Tengo el corazón como el cuello Frío, diciembre Manhattan Dicen que tienen movie Pero su movie es la versión pirata Mucha lata, promo plata Formando mata Off-White, la chancla Buche la bata Amigos delincuentes No como Tata La calle caliente Como fogata Que el tracho, pero cuando tratan Psh, pa' los pies Ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata Yeah, ey Just that historia De eso se trata Tu movie es falsa Por ende, barata Yo soy el mismo Solo que goma plata Ustedes son buenos Pero el ego los mata Uh, mi yo soy corbata Jose siempre la tiene en alta Andamos tranquilos Hakuna matata Comiéndome un J-Bob De milk con patata Chato bien Chilin' con mi gata Él es Ferrari Rojo Scarlatta Uh, prendido como fogata Más que tú Estás ganándome zapata Aquí no se pregunta ¿Cuánto se desgasta? No fumo mata Pero puro amor como un basta Mi vida es una película Ya mismo me vuelvo cineasta Ya mismo me vuelvo cineasta De eso no me basta Yo quiero más pasta Fuchi De alejito con la rata En París no estoy hablando de nata Esa mala cara los delata Lo mío es de oro Los tíos de lata Lo mío es real Los tíos pirata A toda la candidata Hoy quiero una española y una croata Off-white la chancla Gucci la bata Amigos delincuentes No como tata La calle caliente como fogata Que el trato Pero con lo tratan Ellos bailan bachata Siempre en nota Hakuna matata MP5 Te deja trinco Cuando suena Cerra ta 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 Peggy es la radia Luy auto Angel よ yeh 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 Off-white la chancla Gucci la bata Amigos delincuentes No como tata La calle caliente como fogata, que el trato pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata, siempre en nota, saco una matata MP5, te oreja trinco, cuando suena, cierra tatata Dice mi nombre, nunca mi cara, habla, no tienen data Estoy en LA con mi SA, why you so thirsty, you need some water Con las cones de México, sí, el médico, toma dos honey horchata No me llamen pavo chinche, revoluce el queso es de Satan Si es pa' hacer dinero, voy de cabeza, sí, sí, sí como Zlatan Tengo el corazón como el cuello, frío, diciembre, Manhattan Dicen que tienen movie, pero su movie es la versión pirata Mucha lata, promo, plata, fumando mata, yeah Upwight, la chancla, buche la bata, amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente como fogata, que el trato pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata, siempre en nota, saco una matata Yeah, ey, J Balvin, man Te hace la historia, de eso se trata, tu movie es falso, por ende es barata Yo soy el mismo, solo que goma plata, ustedes son buenos, pero el ego los mata Uh, mi hija es un corbata, Jose siempre la tiene en alta Andamos tranquilos, Hakuna Matata, comiéndome un J Balvin, Mil con patata Tanto bien, chillin' con mi gata, él es Ferrari, rojo, Scarlatta Uh, prendido como fogata, más que tú, hasta ganándome zapata Aquí no se pregunta cuánto se desgasta, no fumamos mata, pero puro amo como un basta Mi vida es una película, ya mismo me vuelvo cineasta De eso no me basta, yo quiero más pasta, fuchi, de alejito con la rata En París no estoy hablando de nata, esa mala cara los delata Lo mío es de oro, los tíos delata, lo mío es real, los tíos pirata A esta hora la candidata, hoy quiero una española y una croata Off-way la chancla, Gucci la bata, amigos delincuentes y no como tata La calle caliente como fogata, que el trato pero con lo tratan Pa' los pies, ellos bailan bachata, siempre en nota, saco una matata MP5, te deja trinco, cuando suena, cierra ta 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 Con la chancla Gracias por ver el video.